Muy buenas lectores de Mundo Deportivo, estamos en el circuito Barcelona-Catalunya donde se presenta el primer Electric GT de todo el mundo, un Tesla que nos va a subir ahora mismo, nos va a poner a 100 km por hora en solo 2,1 segundos, es más aceleración que un Formula 1, está un poco limitado porque es normal en este día de pruebas, pero lo vamos a pasar en grande y lo vamos a ver ahora en directo aquí en Mundo Deportivo. Mundo Deportivo Mundo Deportivo Mundo Deportivo Mundo Deportivo Queremos contarle con esto Sí, sí, sí. Sí, sí. Es muy diferente de otro tipo de carrera, el que estamos acostumbrados a todos. Es un gran desafío, es interesante y bienvenido a la edad de la vida. Pero la parte más divertida es que no puedes escuchar nada. Escuchas todas las estrellas y escuchas un poco aquí y allí. Y sin guiones nada. No, sin guiones nada, es como una gran coca. Es increíble. No se escucha nada. Primera frenada. Bueno, subiéndonos a los pianos. Muy buena frenada, muy buena atracción también. Ahora tenemos estos neumáticos Pirelli adaptados a la categoría. Vamos a pasar. Para mí, lo más increíble en este vehículo es que el peso del vehículo es muy alto. ¿Cómo hay? Espectacular. Gran vuelta, sobre todo la aceleración increíble. La aceleración del coche sin nada de ruido, sin marcha, sin nada. Espectacular. Eso es lo que está pasando. No, no, sin nada. No, no. A la reclusión del coche sin nada. Bienvenida. Y ahí está. Vuelta, con la crema y el león. No, no, no. Vale, vale. No, no, no. No, no. oh, no, no. No, no, no. Enrique, coche sin nada. Con la crema. Vuelta, cumana. Añor con cuándote. Y ya está. El tiro de la piel. Bueno, y después de subirnos al coche, podemos decir que las situaciones son brutales y tenemos a Agustí Pallá, director técnico de la Electric GT, para explicarnos lo que acabamos de vivir. Increíble, ¿no? Bueno, ya lo has visto, ¿no? O sea, muchas personas hablan de lo increíble que es un coche eléctrico, en este caso el Electric GT, y cuesta de creer. Yo siempre digo que con un coche eléctrico lo mejor es probar. Eso pasa en la calle, ¿no? Cuando pones un coche eléctrico y dices, ah, guau, pues qué bien funciona y ahora lo has podido comprobar en esta competición. La pilota nos desacaba el balance del coche, que en curva va muy rápido y sobre todo la aceleración hemos flipado. Sí, la salida de este coche con ese torque, con esa potencia en caballos que es instantánea en un coche eléctrico es increíble. Yo lo he probado, he coincidido con otros coches como ahora están rodando en el circuito de Cataluña y realmente te despegas de ellos como un cohete en las salidas de curvas y sobre todo en subidas. ¿Cómo es este coche? Explícanos un poquito. Bueno, es un coche, es un Tesla Model S, el P100 Ludicrous, el más alto de la gama de Tesla. Y lo que hemos hecho nosotros es primero quitarle peso, importante, le hemos quitado 400 kilos de peso, eso mejora ya las prestaciones. Y luego, evidentemente, le hemos adaptado a la normatía FIA para cumplir como una serie internacional que somos. ¿Eso qué implica? Implica crear una jaula de seguridad especial para este coche, una serie de dispositivos de seguridad eléctrica que no son nada triviales, es decir, son unas medidas de seguridad muy estrictas que también cumple, por ejemplo, la Fórmula E. Y eso requiere una inversión en desarrollo en ingeniería muy alta, que tengo que decir que se hace aquí en Cataluña con Kiwi, con nuestro partner tecnológico con el cual estamos muy satisfechos. Estamos hablando ya de una competición nueva, eléctrica, el futuro de los GT, la primera que se hace en el mundo. Sí, estamos viviendo un momento histórico, la competición del motor llega por primera vez en la historia con Electric GT a los circuitos. Realmente, seguramente lo pagaremos con el tiempo, cuando esto se vaya extendiendo, otras competiciones se vayan sumando a la tecnología eléctrica. De hecho, ya hay anuncios, Rally Cross ya va a hacer en 2019 también cargas eléctricas, Moto E con MotoGP, motos eléctricas, ya está la Fórmula E. Va creciendo y yo creo que va a crecer muy rápido, pero aquí estamos con el primer GT de la historia eléctrico. Siempre involucrado en eléctrico, ¿no? Bueno, desde el 2010, que yo digo que picó el kilovatio, me involuqué en la secundaria, en la Copa FIA de Energías Alternativas, que tuve el honor de ser el primer campeón de la historia. Luego en el Drivers Club de Fórmula E en 2014, tuve también el honor de ser uno de los primeros pilotos seleccionados. Ya en el Dakar, también con el equipo ACCIONA, llevando también el primer coche eléctrico de su historia y ahora con el electric GT. Bueno, espero dejar un buen legado a las futuras generaciones con mi trabajo en el motoresport. Pues ya lo ven, lectores de Mundo Deportivo, a seguir la nueva competición eléctrica, electric GT, que va muy, muy, muy rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!